¿Cuántos puntos necesito para aprobar la comprensión auditiva? ¿Puedo aprobar el DELE si no sé hacer muy bien la parte oral? ¿Cómo puedo aprobar el examen DELE? ¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español. Y aparte de todo esto, también soy examinador y preparador oficial de los exámenes DELE. Y en el vídeo de hoy, como has visto en el título, te voy a hablar de cómo aprobar el examen DELE. Pero tengo que decirte que si estás buscando un súper secreto o una súper estrategia en menos de 7 segundos para aprobar el examen, no es así. Porque como ves, es un vídeo bastante largo, donde te voy a explicar con mucho detalle cómo funciona el sistema de evaluación del examen DELE para que puedas aprobar este examen. Al final del vídeo, después de la explicación, te voy a dar un consejo, que es el que yo utilizo con los estudiantes que yo preparo para el examen DELE. Y también te quiero decir una cosa súper importante. Como preparador de los exámenes DELE, yo siempre recomiendo preparar este examen. Absolutamente siempre. En Internet hay mucho contenido. Hay canales de YouTube con vídeos, como por ejemplo, Spanish with Vicente. Hay manuales para preparar el examen. De hecho, hace un año, te voy a dejar por aquí un vídeo, hablé sobre los diferentes manuales que yo utilizo para preparar el examen DELE. Y también puedes preparar el examen DELE con una persona especializada en estos exámenes. Yo, por ejemplo, preparo a estudiantes para los exámenes DELE. Y cuando preparo a estos estudiantes, siempre les enseño lo que tú vas a aprender en este vídeo. ¿Por qué? Pues porque mi objetivo como preparador de estos exámenes, es que mis estudiantes aprueben los exámenes. Hasta el momento, todos los estudiantes que han estudiado conmigo para el examen DELE, han obtenido ese preciado apto... ¡Bien! Dicho todo esto, ahora tú dirás, yo quiero saber cómo aprobar el examen DELE, Vicente. Dime cómo aprobarlo. Bien, no te preocupes, porque te lo voy a explicar a continuación. Pero hay algo que tienes que tener muy en cuenta. Y es que el examen DELE está dividido en cuatro partes. ¡Cuatro partes! Seguramente ya las conoces. Comprensión de lectura, comprensión auditiva, con expresión e interacción escrita, y expresión oral. Son cuatro partes, o cuatro pruebas. La prueba 1 es LEER, la prueba 2 es ESCUCHAR, la prueba 3 es ESCRIBIR, y la prueba 4 es HABLAR. Y a su vez, estas pruebas, o estas partes, dentro del sistema de calificación, o de evaluación, esto es algo que los estudiantes no lo suelen saber, están divididos en dos grupos, grupo 1 y grupo 2. En el grupo 1 tenemos la comprensión de lectura, leer, y tenemos también la expresión e interacción escrita, o sea, ESCRIBIR. Y en el grupo número 2, tenemos la comprensión auditiva, y también tenemos la expresión e interacción oral. Esto te lo voy a enseñar en el vídeo, que viene a continuación. Pero también quiero que lo tengas en tu cabeza constantemente. ¿Por qué? Pues porque el consejo que te voy a dar, para probar el examen DELE al final del vídeo, está muy relacionado con esto que te acabo de decir. Bueno, y ya no me entetengo más. A continuación, te voy a enseñar un vídeo, donde analizo una tabla con este sistema. Vas a ver que voy a hablar de guías de los exámenes, sistemas de calificación, etcétera, etcétera, etcétera. He creado en mi blog, SpanishWicente.com, he creado un artículo completo, con todos estos links, que son links hacia el Instituto Cervantes. Te dejo en la descripción, el enlace al artículo. Y ahí vas a tener toda la información junta. Bien, y ya no me entretengo más. ¿Estáis preparados y preparadas para probar el DELE? ¡Adelante! Bueno, pues como te he dicho, te voy a enseñar uno de los mayores secretos para aprobar el examen DELE. En este caso, lo más importante es tener en cuenta cómo funciona el examen DELE. Porque muchos estudiantes preguntan, bueno, si suspendo la parte escrita, ¿puedo aprobar el examen? Si saco muy buena nota en la comprensión auditiva, ¿puedo aprobar el examen? Sí y no. Y todo depende de lo que te voy a explicar a continuación. Como te he dicho ahora mismo, es muy importante, y repito, es muy importante conocer la estructura de este examen, para poder obtener ese apto que todos necesitamos. Bien, voy a empezar explicándote cómo funciona este sistema de calificación del examen DELE. Toda la información que vas a ver, o que yo voy a mencionar en este vídeo, la tienes en mi página web, www.spanishwithvicente.com.examen-dele. Ahí tienes un montón de información sobre el examen DELE, y aparte, en la descripción de este vídeo. Y en el primer comentario, te voy a dejar el enlace al artículo en el post, donde hablo con mucho más detalle, y donde te doy todos los links que necesitas, para obtener toda la información de la que voy a hablar en este vídeo. Bien, vamos a empezar, y vamos a empezar con algo que puede resultar un poco loco, y es que vamos a hablar de la estructura del examen DELE, y del sistema de calificación. Como ya sabes, el examen DELE, está dividido en 4 pruebas, o en 4 partes. En primer lugar, tenemos la prueba número 1, que es la que se llama prueba de comprensión de lectura. La prueba número 2, es la prueba de comprensión auditiva. La prueba número 3, es la prueba de expresión e interacción escrita. Y la prueba número 4, es la prueba de expresión e interacción orales. En el nivel C1, por ejemplo, se llama uso de la lengua y comprensión de lectura. Pero, en general, es esto. Son estas las 4 partes del examen. Bien, y ahora, ¿Cómo nos van a calificar? ¿Cómo funciona este sistema de calificación? Te repito, que tienes los enlaces a los sistemas de calificación del Instituto Cervantes, en el enlace que te voy a dejar en la descripción, y en el primer comentario, está en mi blog. Bien, vamos a empezar. En primer lugar, este sistema de calificación tiene 2 grupos. Repito, 2 grupos. Tenemos el grupo número 1, y tenemos el grupo número 2. Bastante sencillo, ¿Verdad? Muy bien, vamos a continuar. Dentro del grupo número 1, tenemos 2 pruebas, o 2 partes del examen. La prueba número 1, que sería la comprensión de lectura, y la prueba número 3, que sería la interacción escrita, la expresión escrita. Bien, y en el grupo número 2, tenemos la prueba número 2, comprensión auditiva, y la prueba número 4, expresión e interacción orales. ¡Fantástico! Ya sabemos que a la hora de evaluar, o de ponerte una nota, este examen está dividido en 2 grupos. Grupo 1, grupo 1, y grupo 2. En el grupo 1, la prueba 1 y la prueba 3, y en el grupo 2, la prueba 2 y la prueba 4. Bien, vamos a continuar. Estas pruebas tienen un máximo de 25 puntos cada una. La prueba 1 tiene 25, la prueba 2 tiene 25, la prueba 3 tiene 25, la prueba 4 tiene 25. En general, o sea, si haces todas las pruebas perfectas, vas a obtener una calificación de 100, que es la máxima calificación en el examen DELE. Obviamente, es un apto, que es lo que queremos todos. Pero bien, normalmente esto no suele pasar. A veces, no se obtiene un 100, que es la nota perfecta. Vamos a ver cómo funciona esto. Aparte de cómo se obtiene esta nota, es importante recordar que cada nivel tiene diferentes números de ítems. Por ejemplo, la prueba 1 del nivel A2, a lo mejor tiene 25 ítems, o en el C1, a lo mejor tiene 30. Pero para obtener estos 25 puntos, lo que hacemos es básicamente una regla de matemáticas. Si 25 es el 100%, X es X. Es una regla de matemáticas. No sé exactamente cómo se hace, pero bueno, esto ya es matemáticas. Ya lo explicaré en otro vídeo. Si tiene 25 ítems, pues cada ítem es un punto en la evaluación. ¡Ok! Continuamos. Tenemos 4 partes, con un máximo de 25 puntos en cada parte. El grupo 1 lo forma la prueba 1, y la prueba 3. 25 y 25. Por lo tanto, tenemos un total de 50. Y para obtener el apto en el grupo 1, necesitamos un mínimo de 30 puntos. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que mínimo necesitamos 15 aquí, y 15 aquí. 15 y 15, 30. O quizás podríamos obtener 14 puntos, o bueno, voy a decir 10 puntos aquí, o 30 puntos aquí. Pero lo importante es que obtengas un mínimo de 30 puntos entre la prueba número 1, y la prueba número 3. Lo mismo ocurre, exactamente lo mismo, con el grupo 2. Necesitas obtener un mínimo de 30 puntos, del total de 50, que tenemos entre la prueba 2, y la prueba número 4. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Imagina que en la prueba número 1, pues yo he obtenido, vamos a decir, 20 puntos de 25. ¡Perfecto! Y en la prueba número 3, he obtenido un total de, vamos a decir, 13 puntos sobre 25. En ese caso, tenemos 20 y 13, que si los sumamos, serían... Vamos, voy a poner aquí, Prueba 1, más Prueba 3, igual a, en este caso sería, 33 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que superamos la puntuación mínima. Por lo tanto, tendríamos la nota de Apto, en el grupo 1. ¡Muy bien! Vamos a ir al grupo 2. Imagina que en la comprensión auditiva, obtienes una puntuación de 10 puntos. Y en la expresión e interacción orales, pues obtienes una puntuación de 20 puntos. En este caso, sumamos las dos, vamos a poner aquí, Prueba 2, más Prueba 4... Bueno, cuando digo Prueba 2, quiero decir, puntuación obtenida en la Prueba 2. ¿Vale? Prueba 4, tendríamos que serían 30 puntos. ¿Ok? 30 puntos, ¿qué quiere decir? Que estamos justo en el mínimo. Por lo tanto, en este caso, sería Apto. ¿Ok? Tendríamos una puntuación de Apto. Apto y Apto, pues nos queda una nota final de Apto. ¡Perfecto! Pero bien, vamos a ver qué pasa cuando hay una parte del examen que no se nos da muy bien. Vamos a imaginar que, por ejemplo... Vamos a quitar esto... Bien, vamos a borrar todo esto... Imagina que, por ejemplo, vamos a decir que la parte escrita se te da muy mal. Vamos a ver cómo podría ser la nota de una persona que tiene la parte escrita muy, 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 muy... muy mal. ¡Muy mal! Es que yo no sé hacer la prueba escrita. No me gusta leer las instrucciones, y no me gusta escribir. ¿Vale? Vamos a imaginar que en la prueba escrita, hay una persona que se le da muy mal, y vamos a decir que obtiene 5 puntos. De un total de 25. Eso es una nota bastante mala. Bien, vamos a ver. Pues en la prueba escrita, hemos tenido 5 puntos de 25. Vamos a ver cuánto tendríamos en la prueba número 1. Por ejemplo, imaginemos que esta persona, en la prueba número 1, ha obtenido una buena nota, que podría ser, por ejemplo, 22 puntos. 22 sobre 25. Es una muy buena puntuación. Muy, muy buena. ¿Qué ocurre? Que si sumamos la prueba número 1, que tenemos 22 puntos, y la prueba número 3, que tenemos 5 puntos, tenemos un total de 27 puntos. 27 puntos es mucho menos de 30. Por lo tanto, en este caso, nuestra nota en el grupo 1, sería de NO APTO. ¿Qué ocurre? Que cuando ya tenemos un NO APTO en uno de los dos grupos, automáticamente tendríamos un NO APTO en el examen. Esto es muy importante que lo comprendamos. Bien, voy a hacer el grupo 2, pero en realidad, si ya tenemos un NO APTO aquí, ya podría, más o menos, pues esa persona no va a aprobar. Bien, por ejemplo, de 25 puntos en la comprensión auditiva, esta persona ha obtenido 15. Y, por ejemplo, en la prueba de expresión e interacción orales, esta persona ha obtenido 16 puntos. 15 y 16, tenemos un total de 31 puntos. En este caso, sí sería APTO. ¿Por qué? Pues porque superamos los 30 puntos mínimos que nos exige el Instituto Cervantes en el grupo 2. Bien, ¿Qué pasa? Tenemos el grupo 2, con una nota de APTO, muy ajustada, pero es APTO. Y tenemos el grupo 1, con la nota de NO APTO. Por lo tanto, nuestra nota final sería NO APTO. Bien, esto, en general, es muy importante a la hora de hacer el examen. La mayoría de estudiantes, el 99%, no conocen cómo funciona la evaluación del examen DELE. Esto es algo fundamental a la hora de aprobar el examen. Y yo lo trabajo mucho, bueno, también las tareas, con los estudiantes a los que preparo para que aprueben el examen DELE. Mi objetivo como preparador oficial del examen DELE, es que mis estudiantes aprueben todos. Y hasta el momento, lo han hecho. ¿Cómo trabajamos en las clases para preparar el examen DELE? Bueno, pues aparte de trabajar con los manuales que se ofrecen para preparar los diferentes niveles del examen DELE, también trabajamos estrategias para compensar las debilidades de mis estudiantes, en este caso, y potenciar las fortalezas. Bien, ahora te voy a decir el mayor consejo que yo podría darle a un estudiante que está preparando el examen DELE. Bien, como te he explicado en el vídeo de hoy, así es como funciona el sistema de evaluación del examen DELE. Va por grupos. La prueba 1 y 3 forman el grupo 1, y la prueba 2 y 4 forman el grupo 2. Y necesitamos un apto en los dos grupos, para conseguir este preciado apto en el examen DELE. Esto funciona con todos los niveles. En algunos hay algunas diferencias, pero en general, es así como funciona la evaluación del examen DELE. Y ahora tú te preguntarás, Vicente, pero este vídeo es cómo aprobar el examen DELE. A mí me da igual la evaluación. Bueno, en realidad, hay que tenerla muy en cuenta si queremos aprobar. ¿Por qué? Porque como te he explicado, el examen está dividido en 4 partes, y a su vez, está dividido en 2 grupos. Entonces, imaginemos que a ti, por ejemplo, se te da muy bien leer, escuchar y escribir. Pero la parte oral se te da fatal, súper mal. ¿Quiere decir que vas a suspender el examen? No realmente. En el grupo 2, podemos ver, como por ejemplo, la parte auditiva, está junto con la parte oral. Entonces, ¿qué pasa? Si a ti la parte oral se te da muy mal... Bueno, a ver, excepto que llegues el día del examen, y no quieras hablar. A ver, pero... obviamente, pues... no se puede hacer nada. Pero imagina que se te da mal, y consigues muy poquitos puntos, un más, menos, pero en general consigues pocos puntos. ¿Cómo podríamos mejorar esto? Bueno, pues obviamente, mejorando nuestra expresión oral. Pero también podemos trabajar en la comprensión auditiva. ¿Por qué? Porque están en el mismo grupo. Entonces, la nota de la comprensión auditiva, puede ayudar un poco a la expresión oral. Puede ayudar un poco. No quiere decir que si haces la comprensión auditiva perfecta, y la expresión oral fatal, con un 0, vayas a probar. Porque de hecho, si tienes un 0 en la expresión oral, como máximo, en la comprensión auditiva, sólo vas a poder tener 25 puntos. Y no vas a llegar al mínimo de 30. Por lo tanto, el examen DELE, en resumen, es una... podemos decir, es como un equilibrio entre las 4 habilidades, entre las 4 pruebas. ¿Cómo podemos hacer para compensar nuestras debilidades en el examen DELE? Para compensar nuestras debilidades, lo que podemos hacer es ver en qué grupo está nuestra debilidad, y podemos trabajar más en la otra habilidad. Por ejemplo, si nuestra habilidad, que peor se nos da, es LEER la comprensión de lectura, en el grupo 1, tenemos la comprensión de lectura y la expresión escrita. Entonces, una cosa que podemos hacer para mejorar nuestra nota, y por lo tanto, aprobar el examen, sería, obviamente, trabajar en la comprensión de lectura, pero también trabajar mucho más en la expresión escrita. De esa forma, va a ser más fácil llegar al mínimo de 30 puntos que necesitas para aprobar el grupo 1. Y así es como podemos desarrollar una estrategia para preparar y aprobar el examen DELE. Bien, antes de terminar, a mí me gustaría decir que yo siempre, absolutamente siempre, recomiendo preparar el examen DELE. A día de hoy, en el mercado existen un montón de manuales para preparar el examen DELE. Aquí te voy a dejar un vídeo que hice hace un año, más o menos, hablando de los diferentes manuales del examen DELE, que yo personalmente utilizo, y como podéis ver, están muchos de ellos, están por aquí. Los utilizo todos los días, y los conozco más o menos bien. Yo también recomiendo preparar el examen DELE con un preparador o preparadora oficial de estos exámenes. En Internet hay muchos preparadores, yo también soy preparador oficial, y ofrezco clases para el examen DELE, un mes antes de estos exámenes, y con plazas limitadas. ¿Por qué hago esto? Bueno, pues porque hasta el momento, todos los alumnos que se han presentado al examen DELE conmigo, han aprobado, y simplemente por cuestiones de profesionalidad, quiero que siga siendo así. Por eso las plazas son limitadas, y sólo abro plazas un mes antes de cada examen. Bueno, y por último, decir que lo siento por este vídeo tan largo, lo siento muchísimo, pero en realidad no existe un consejo en 5 segundos para aprobar el DELE. Es un grupo de muchas circunstancias. Al igual que aprender español, no se aprende español en 3 días, ni con 5 minutos al día. Hay que practicar y ser constante. Lo mismo ocurre con el examen DELE. No puedo hacer un vídeo de 2 minutos explicándote cómo aprobar todo el examen, y aprobar el examen. Por lo general, yo soy partidario de trabajar, ser constante, y seguir trabajando. Cuando quieres conseguir algo, esto es lo único que funciona. Y bien, por último, si a lo mejor no estás haciendo el examen DELE, y estás aprendiendo español, soy director de la Academia de Español Online, y en esta Academia vas a encontrar un montón de cursos para que mejores tu español. Vas a encontrar también podcast para mejorar la comprensión auditiva, con PDFs, con vocabulario, actividades, las transcripciones, etcétera, etcétera. Además, en todas las lecciones de los cursos, podrás dejar comentarios, y hacerme alguna pregunta sobre estas lecciones, y también podrás enviarme tus preguntas, para que las conteste en el podcast, en el podcast que subo todos los domingos. Y bueno, pues eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido un poco más cómo puedes aprobar este examen, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!